Hola amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Aquí saludándolos un ratito, espero que estén bien, se encuentren bien todos Aquí reportándome con ustedes que no he hecho video ahorita, no he subido nada Y pues un poco cansada porque apenas llegué de trabajar ese rato Hoy hice cinco casas y pues ya saben ustedes que la limpieza de casa es un poco pesado y cansado Pero pues ahí andamos y pues ahorita les estoy grabando un poquito porque ya son las ocho de la noche Y aquí saludando a todas las hermosas amigas, amigos que me miran en este canal Y de donde quiera que me miren, muchas bendiciones para todos Que es lo primero que yo les doy, les mando muchas bendiciones Y también gracias por estar viendo mi canal, por suscribirse, por apoyarme Se los agradezco de todo corazón Y pues también saben que mañana viernes, gracias a Dios, ya es como el fin de semana Ya de la semana, viernes Ya saben que mañana es el día de mayo, día de las madres Para todas nosotras que somos madres Y para también algunos padres que son padres y madres para sus hijos Y algunas madres que somos madres solteras también para nuestros hijos Y bueno pues les deseo que pasen un feliz 10 de mayo Que se la pasen bien al lado de sus hijos Al lado de sus familias A las que tienen a sus mamitas vivas en vida Mándenle sus regalitos, si la tienen en México, Guatemala, El Salvador, Honduras Donde quiera que tengan a sus madres amiguitas Donde quiera Que de donde quiera que ustedes me estén mirando Y tienen a sus mamitas con vida Apóyenla El 10 de mayo es un día muy especial para las mamás Mándenle su regalito Para que ellas puedan ir a comer A comprarse algo, lo que ellas quieran Es un día muy especial Y felicidades para todas las mamás del mundo Y un aplauso para todas las mamitas del mundo Felicidades mamás Que Dios las bendiga Que Dios las cuide Que Dios las proteja de todo Muchas, muchas felicidades Miren yo aquí poniéndome una ropa de walma Una mi blusa de walma Me gusta porque son bien frescas Cuestan 3 dólares Pero yo me compro mis blusas ahí Me gusta mucho la ropa de walma Y también les voy a contar otra Otra historia Me compré una plancha de planchar pelo Pero como yo no puedo plancharme el pelo No puedo maquillarme No puedo nada Me está yo planchando mi pelo Pero sí, ya me faltaba este pelito Lo más me faltaba Y no me hagan creer que cuando agarro este pelito Me agarro mi oreja Me agarro mi oreja y me la prensé Y pues de los nervios que tenía que me quemé Yo no sentí No sentí que me ardiera mi oreja Que al otro día Que me aparece una gran bomba aquí en mi oreja Y fue de la quemada que me di Y le digo aquí a mi familia aquí de la casa Ahora sí me pasó como la de la rata vieja Por planchar su falda Se quemó la cola Y yo por plancharme mi pelo Me quemé la oreja Ay Dios, pero quién me manda a planchar Pero yo muy así estaba planchando de mi pelo Cuando sentí el prensón Pero ahorita ya no les pude demostrar Pero ahorita ya me sanó mi oreja Y también me llevó mi hija a cortarme las cejas Pero me las hicieron con hilo Y cómo duele Siento que me arrancaban Sentía las gotas de sangre ahí en mi ceja En mi ceja Porque como no estoy acostumbrada Sentía bien feo Donde me estiraba en mi ojo Pero me agarraba yo así Sí, pero Me arde todavía aquí Como no me las quito seguido Me arde todo aquí arriba Pero ahí vamos de cola también Bueno amiguitas Aquí termina este video Este pequeño vlog Y espero que Que pasen un bonito día de mayo Que lo disfruten mucho Con muchas bendiciones de Dios Y felicidades para todas las mamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!